El cierra como se puede aclarar El quebré un 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 no, pero digamos físicamente está armado en el procedente relacionado esta funcionado en elitario de la semana que es Prueba probando las cámaras ayer o en el año pasado y pasado pasado otro día gran romino No me puedo hacer nada, no lo quise.